Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras, un programa en el que, como siempre, a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales, les damos a conocer toda esa información de actualidad de nuestra provincia y también de nuestros pueblos. Precisamente en el día de hoy conoceremos esa información de actualidad de la mano de Modesta Romero, secretaria territorial del Partido Socialista en la Sierra. Muy buenas, Modesta y bienvenida. Encantada, Lucía, de estar con todos vosotros y vosotras de nuevo. Bueno, Modesta, ha sido muy importante y tenemos que empezar hablando de ese tema, la aprobación de la reforma laboral que se aprobaba hace unos días. ¿Qué supone todo esto para la nación? Bueno, estamos de enhorabuena. La verdad es que es un revulsivo para todos los trabajadores y, como no puede ser de otra manera, para todas las casas de todos los vecinos y vecinas, porque esto, la reforma laboral, lo que va a hacer es beneficiar a todo trabajador que está dentro de nuestro sistema laboral. O sea, que todas las familias se van a ver beneficiadas. Es un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a lo que teníamos anteriormente. Además, una reforma que se ha aprobado con la patronal y los sindicatos apoyando esta reforma. O sea, que algo bien se habrá hecho cuando los trabajadores o los representantes de los trabajadores y las empresas están de acuerdo en llegar a buen puerto. Y esto es, pues, un revulsivo porque, bueno, aparte de que hemos subido el salario mínimo profesional, desde 2019 ha habido dos subidas. Está ahora mismo en 965 euros, con lo que nos aseguramos que los trabajadores españoles no son trabajadores pobres, que era lo que pasaba con la reforma de 2012, que había muchas familias que incluso trabajando no llegaban a fin de mes. Algo que es totalmente impensable que nosotros pudiéramos mantener siendo socialistas. Entonces, había que cambiar la reforma laboral y aquí está. Una reforma que lucha y que obliga a las empresas, que por otro lado, vuelvo a decir, que están de acuerdo en hacer contratos indefinidos o, como mucho, contratos de fijo permanente o, como le dicen, el fijo indefinido. Y acorta totalmente los tiempos para poder hacer contratos en precario. Creo que es algo muy importante, aparte de la subida del salario mínimo, aparte de la formación a los trabajadores, y muchísimas cosas que poco a poco vamos a ir descubriendo que esta reforma laboral nos da de nuevo los derechos que perdimos en 2012. Porque, entre otras cosas, lo que intenta es no facilitar el despido. Se cambian los ERES de Rajoy por los ERTE, que son expedientes de regulación de empleo temporales para cuando haya épocas de crisis, las empresas puedan un poco tomar aire, pero después volver a meter a la gente en plantilla. Entonces, eso da una seguridad a las familias y una tranquilidad y, por supuesto, se acaba con el trabajo en precario. De hecho, yo creo que desde el comienzo de la crisis sanitaria, desde el Partido Socialista, sí que habéis apoyado fervientemente esos ERTE como apoyo a las familias y como apoyo a los trabajadores. Bueno, yo creo que fue una de las medidas estrellas, y hemos visto que ha funcionado durante la pandemia. En la peor crisis sanitaria que hemos tenido en nuestro país en muchísimo tiempo, hemos conseguido solventar la caída del número de puestos de trabajo. Entonces, consideramos que había que apoyarlos en esta nueva reforma laboral. Creemos que es importantísimo. Piensa que antes de vivir una pandemia como la que hemos vivido, con el gobierno del PP teníamos un 15% de tasa de paro y ahora la hemos bajado casi dos puntos. Estamos en 13,3% después de una pandemia. Entonces, yo creo que algo bien se está haciendo. A pesar de que me contabas que esta reforma laboral ha salido a flote con el acuerdo también de la patronal, no ha estado, por supuesto, exenta de polémicas y, por supuesto, de también sorpresas durante las votaciones. Bueno, sí, como pudisteis ver la semana pasada, la verdad es que es una verdadera pena que el partido de gobierno de la Junta de Andalucía al Pleno, cuando es un tema tan delicado, y lo que se buscaba era buscar soluciones entre todos. Han sacado después unas soluciones que no convencen a nadie porque las han hecho de espaldas a los sindicatos y de espaldas a todos los profesionales sanitarios y que vienen a quedar simplemente en que les piden a los sanitarios de primaria después de que echaron a 8.000 sanitarios, porque supuestamente no se necesitaban, cuando ahora ven que no llegan, lo que le piden a los sanitarios es que en vez de trabajar 7 horas al día pues pasen a trabajar 12 horas al día. No están de acuerdo. En toda la comunidad autónoma, datos de la Consejería de Sanidad, no me los estoy inventando, los puede ver cualquiera, son 700 y pocos profesionales los que se han sumado a esta iniciativa de trabajar las 12 horas y el resto se ha negado. O sea, deberían de hacérselo mirar y pensarlo muy mucho en vez de darle la espalda al sector sanitario y darle la espalda a los sindicatos. Bueno, este casi para finalizar, aunque no por eso menos importante, nos trasladamos ahora hasta la comarca de la Sierra, también muy importante. La pasada semana os reuníais alcaldes, concejales y personas vinculadas al Partido Socialista para reivindicar o exigir precisamente a la Junta de Andalucía también esa mejora de los recursos hidráulicos existentes en la comarca serrana. ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo en cuanto a esta temática y cuáles son los municipios o cuántos a los que afecta? Bueno, pues es una situación caótica. La verdad es que era también para hacérselo mirar. Somos la provincia que estamos completamente olvidada por el Gobierno de la Junta de Andalucía. La verdad es que del anillo hídrico de Huelva no sabemos absolutamente nada. Se están sacando partidas presupuestarias de 61 millones que repartieron por otras provincias andaluzas. Después sacaron a la semana siguiente 66 millones que fueron expresamente para Almería. Yo entiendo que la consejera sea almeriense y entiendo que los almerienses tengan sus problemas con las infraestructuras hidráulicas, pero es que Huelva también. Y no ha venido ni un solo céntimo para Huelva. No lo tienen previsto. Nosotros nos estamos encontrando con graves problemas de suministro ya para las personas. O sea, tenemos a pueblos que con cortes de suministro de agua, pues tenemos a Cala, tenemos a Santa Olalla, tenemos a Higuera de la Sierra, que fue donde nos concentramos el otro día por ser un sitio céntrico. Tenemos a algunas aldeas de Aracena, tenemos a Puerto Moral, tenemos a Val del Arco, tenemos a Corte Concepción, que les está dando agua a Higuera, pero que ya los propios compañeros hablan de que me voy a ver yo envuelto en esta problemática y que después no tenga agua para los vecinos. Entre nosotros mismos intentamos ser solidarios, pero el agua que hay es la que hay. Entonces creo que necesitamos que tomen conciencia y que inviertan en las infraestructuras hidráulicas porque nosotros vamos a tener un serio problema de abastecimiento a nuestra ciudadanía. De hecho, veíamos como el pasado verano había municipios a los que precisamente no llegaba ese agua, había cortes constantes durante todo el día en esos municipios serranos y también muchos camiones cisternas que se tuvieron que traer para aportar esa necesidad básica a los vecinos. ¿Intuís o teméis que este verano también vuelva a ocurrir lo mismo si sigue esta misma situación? Claro que nos preocupa, nos preocupa muchísimo y por eso son las concentraciones y por eso son las peticiones encarecidas y como haga falta. Si vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos, las vamos a presentar en diputación y de esto no estamos libres nadie, no está lloviendo. El recurso es el que hay y está muy diseminado la falta de agua por todas las zonas. Aquí, mira, muy cerquita, un pueblo que se me ha olvidado, al monasterio está teniendo problemas también en algunas de sus aldeas como Mina Concepción, en la que están teniendo problemas de abastecimiento y este problema se va a ir generalizando y el problema es que la Junta de Andalucía está de espaldas completamente a la Sierra de Aracene y Picos de Aroche. Modesta, y ya para finalizar, ahora sí, aprovechando también que te tenemos por aquí, vamos a hacer un poquito balance de la Feria Internacional del Turismo como vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo. ¿Qué balance realizas? ¿Cómo se vio Huelva en el exterior nuestra provincia en ese fitur? Bueno, la verdad es que me alegra acabar con algo tan positivo como es el balance que podemos hacer del turismo en este último año. La verdad es que después de la pandemia que nos ha tocado vivir y ser uno de los sectores, la verdad que han sido más perjudicados por esta pandemia, los datos son completamente alentadores y estamos muy contentos con los resultados. Sí que es cierto que nos preocupa y nos ocupa para seguir teniendo los mismos resultados, pero sí que es cierto que incluso teniendo parones por la pandemia en distintas épocas del año, los datos en general están siendo bastante positivos y las esperanzas del sector y de nosotros desde el Patronato de Turismo pues no son otras que remontar completamente y llegar a los datos lo más cercano posible a la antigua normalidad. La verdad es que el balance que puedo hacer de Fitur es totalmente satisfactorio. Agradecer a vosotros también que estuvisteis allí al pie del cañón todos los días de la feria y la verdad es que es muy importante dar a conocer, darle el espaldanazo a Huelva con todo lo que nosotros tenemos para vender y ofrecer al mundo en una feria internacional y la verdad es que el balance es súper positivo porque se conoció a todos nuestros pueblos, todas las iniciativas que tienen, toda la riqueza patrimonial, natural, paisajística, cultural y eso es un buen espaldarazo para seguir ahondando y profundizando en esos datos que ahora mismo tanto desde que empezó la pandemia como ahora pues sobre todo intentando animar al turismo nacional a venir a conocer y al turismo de cercanía a venir a conocer nuestra provincia como un destino seguro, algo muy importante que tanto la costa como la sierra, como la cuenca, como la endeva lo ofrece, un producto totalmente diverso y muy rico y yo creo que la verdad es que la hostelería está contento y bueno, todos los sectores relacionados con el turismo están viendo como los datos cada vez van más positivos. Pues nos alegra también Modesto a nosotros finalizar con estas buenas noticias para Huelva y su pueblo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. A vosotros siempre. Nosotros nos despedimos ya del más que palabras del día de hoy. Les emplazamos a continuar visualizando nuestra programación aquí en Más TV Huelva y les recordamos que podrán seguir informándose a través de Unuga Actual Noticias y también en su canal Más TV Huelva. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!